Como cada año, la tarde de este lunes 31 de octubre, los jóvenes alumnos de las diferentes instituciones educativas de nivel medio superior y superior en el municipio de Tezontepec de Aldama dieron muestra de su creatividad al hacer posible una vez más el tradicional concurso de altares monumentales, teniendo como sede la plaza principal, con una excelente coordinación a través de las áreas de turismo, educación y cultura del gobierno municipal de Tezontepec de Aldama y directivos de las instituciones educativas, desde temprana hora comenzaron los trabajos para la instalación de los altares que presentaron temáticas variadas desde los orígenes prehispánicos hasta la actualidad, recorriendo los diferentes estados de la República Mexicana. Los jueces deliberaron los tres primeros lugares y realizaron la entrega de reconocimientos a todos los participantes, a quienes agradecieron por demostrar interés en el fortalecimiento y conservación de nuestras costumbres y tradiciones. El altar de Día de Muertos está compuesto por elementos básicos cuyo valioso significado lo ha convertido en una de las partes más importantes de la celebración de todos los santos y Día de Muertos. Esta se lleva a cabo gracias a que según se cree, las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de Cempasúchil que se les ofrece. De esta forma, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir. Cabe mencionar que las ofrendas se colocan en una mesa con dos niveles que simbolizan el cielo y la tierra. Si es de tres niveles, se le añade el purgatorio. Las más grandes son de siete niveles y representan los pasos para llegar al descanso eterno. Los elementos indispensables de una ofrenda o altar de Día de Muertos se mencionan a continuación. Agua, reflejo de la pureza, ayuda a mitigar la sed del alma que viene de un largo camino y también fortalece su regreso. Veladoras y sirios, su flama es la luz, la fe y la esperanza que guía en este y el otro mundo. En algunas comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Si los sirios tienen algún motivo morado, significa duelo. Si se colocan en forma de cruz, implica los cuatro puntos cardinales que orientan el camino del ánima a su casa. Copal e incienso, fragancia de referencia que limpia y purifica el ambiente, además ahuyenta los malos espíritus. Sempasúchil, flor que por su olor y color dirige las almas a nuestro hogar. Alelí y nube, sus colores se complementan con la flor amarilla. Por su pureza y ternura, acompañan el alma de los niños. Arco, se adorna con flor de sempasúchil y fruta, representa la entrada hacia el inframundo. Cruz, elemento introducido durante la evangelización, se coloca en la parte superior del altar, a veces está formado con ceniza, otras con sal o pétalos de sempasúchil. Pan, no pueden faltar en los altares, representan a la fraternidad. Petate, sirve para el descanso de las ánimas. En algunos hogares se usa como mantel para poner los alimentos. Fotografía del difunto, honra a la persona que fue en vida. Algunas comunidades ponen la imagen escondida para que sólo se vea en un espejo y así dan a entender que se puede ver pero no existe. Comida guisada, para que los espíritus se alimenten con los aromas de los platillos que fueron sus preferidos. Calaveritas de azúcar, aluden a la muerte siempre presente. Calaveritas de azúcar son un elemento fundamental de la ofrenda de Día de Muertos. Iscuintle, compañero de las almas, quien los ayuda a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, el último paso para llegar al Mictlán. Este personaje se coloca como juguete para las almas de los niños. Sal, elemento purificador que ayuda al cuerpo a no corromperse en su traslado. Es la parte esencial de la celebración de Día de Muertos. Se cree que las ánimas regresan a disfrutar los platillos, a probar la fruta y a contemplar la flor de sempasúchil que se les ofrece. De esta forma, vivos y muertos se reencuentran en una dimensión que les permite convivir y recordar lo que más les gustaba en vida. Papel picado, dibujos y figuras de gran diversidad. El papel no puede faltar en tu altar de Día de Muertos para darle colorido. Además, es un representante indispensable en las celebraciones mexicanas. El papel no puede faltar el Tiere, el papel no puede faltar en la weiß Rambo ni a quien Tree. Ahora, ¿no? Hay yo también!!! ¡Suscríbete! 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 pequeños en un arranque de locura, la cual con pena y dolor de un dios que fue profundo de las llamas del quinto sol, el cual se escondió transformándose en un maíz, un maguey y por último esta mística kérdida, el ajolote, pero al estar huyendo por mucho tiempo cuando fue encontrado como representación tenemos a los lagos de Xochimilco, los canales que por su parte son hechos y fueron llevados a cabo por los aztecas como podemos observar también tenemos dos diferentes embrios que se encuentran en las tierras de Xochimilco la isla de las muñecas y por su parte las catrinas, que es una costumbre, bueno que es parte de nuestra costumbre de México claro, representando así la muerte, pero de una forma más viva y feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.